¿Estamos amigos? En esta dirección pueden encontrar todos los materiales que tenemos en la clase, los PowerPoints, y les ponemos algunos recursos, algunos ejercicios, y les dejamos algunas recomendaciones, como las recomendaciones de video que les pusimos la semana pasada. Esta es la semana 2 de 24, recuerden que son 24 semanas de clases, los martes estoy yo y los jueves está Alejandra, ¿ok? Y recuerden que todos los cursos quedan grabados, así que van a poder verlos y si se perdieron un ratico, si tuvieron que salir, si tuvieron que hacer algo y no pudieron venir, pueden ver las clases en diferido. Y recuerden que tenemos un calendario, les voy a dejar un vínculo en el blog, está el calendario de todas las semanas, de todas las clases, y de todo lo que pueden hacer para, de aquí hasta el final, ¿ok? Bueno, vamos a revisar antes de continuar, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña revisión, ¿ok? Vamos a ver el nombre y el país para revisar un poco. Ahora, ¿est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez, vous avez en mémoire, comment s'appelle ce nombre? Alors, ¿est-ce que vous vous rappelez le nom de ce nombre? Ahora, je vous donne 10 secondes pour que vous le regardez, et puis, je donne le nom. Les doy 10 segundos para que les miren, traten de acordarse, y luego les doy los nombres de los números. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, le premier, c'est le numéro, je ne vois pas de réponse, je ne vois pas de réponse, no veo respuesta de cómo se llama este número. Il s'appelle comment ce nombre? Alors, pas de réponse? Ah, j'en ai vu une, Viviana, 25, très bien, très bien, 25. Puis, un, deux, trois, c'est le numéro 10. Puis, oulala, ce chiffre, ce nombre, il est compliqué, hein. Vous vous rappelez, si acuerdan que este nombre es un poquito complicado? C'est le 77. Recuerden, sesenta, diecisiete. C'est le 77. Puis, il y a celui-ci, c'est facile, celui-ci, hein, c'est très très facile. C'est le 41. 41. Puis, il y a, ah, ça, celui-là, c'est du gâteau, quoi, hein. Ah, recuerden la expresión, c'est du gâteau, c'est, c'est du gâteau, c'est, c'est du gâteau, c'est du gâteau. Les voy a hacer una lista de las expresiones que uso en clase, las voy a anotar. C'est du gâteau. Literalmente, es un pastel, es una torta, es fácil. C'est le numéro 3. Puis, plus ou moins compliqué, mais ça va, c'est le, c'est le, un, deux, trois, un, deux, trois. Trente-huit, attention, c'est important. En français, ça, c'est quelque chose d'orthographique. Esto es orthographia. En français, hay que poner la rajita aquí. Sinon, es una falta de orthographia. Donc, trente-huit, c'est toujours, toujours avec le tiré. Ce que je dis en français, c'est un tiré. Es una rajita. Celui-là. C'est un peu compliqué, mais je sais que vous le savez. Comment s'appelle ce nombre? Alors, ce nombre. Nouvelle respuesta, nouvelles respuestas. Un, deux, trois. C'est le, quatre, vingt, douze. Recuerden que, después de 79, los números cambian, es cuatro veces veinte, más el número que sigue para completar hasta 99. Es cuatro veces veinte más doce, hace noventa y dos. Rappelez-vous que en Suisse et en Belgique, on peut dire non-an-deux, non-an-te-deux. C'est possible. Pero los franceses, yo trabajé en una caja, en un super, en un fast food, y recuerdo que a veces, yo usaba esos números, porque a veces los usaba. Y cuando dije alguna vez, non-an-deux, o algo así, la persona enfrente mía, que era francesa, se quedó como, perdón, y tuvo que hacer cuentas en su cabeza para hacer la conversión. Así que, atención, ¿eh? Alors, ce chiffre-là, ce chiffre, un, deux, trois, c'est le cinquante-cinq, ou cinquante-cinq. Cinquante-cinq. Celui-ci, ay, ay, ay. Este es el único que nos sigue el modelo y que tiene un nombre diferente en francés y en español. Ce le... No, 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 no. No veo pas de respuesta. Je vois pas de réponse. Ce le... Ah, oui, Silvia. C'est le 16. Silvia, Cristina, Rodriguez. La bonne réponse. Félicitations. Et finalement... Oh, mais c'est facile. Celui-là est très, 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 très facile. Ce le... Ce le... Je vois pas, je vois pas, je vois pas. 0 atención 0 avec un accent sur le e esta tilde es muy importante porque si no nos suena igual si una e tiene tilde o no tiene tilde sonan muy diferentes es 0 y no 0 ok atención aux accents ok ce pays de quels articles vont-ils accompagner le la et l'apostrophe ou pas de symboles pas de d'articles alors colombie france canada chili irak madagascar vietnam états unis haïti australie ok donc colombie piste colombie finir eux qui ne se prononce pas mais finir un peu donc c'est la colombie très bien j'ai vu une réponse par là ça ça circule si c'est si le mot si le nom du pays fini en e il est fort probable que ce soit là si el nombre del país terminé et est altamente probable que c'est à la hay excepciones pero recuerden tener una lista que esta en el blog alors france quand même france c'est la france oui j'ai eu des réponses c'est la france canada attention recuerden en francés la letra femenina es la e y la a no es femenina en francés c'est canada c'est c'est le canada très bien chili si on suit le même principe si seguimos el mismo principio chili c'est le chili irak est-ce que c'est féminin ou masculin irak ou est-ce que c'est important si c'est masculin ou féminin ? est-ce importante que c'est masculin ou féminin ? no veo respuestas no veo respuestas no veo respuestas attention ça commence par une voyelle si el país comienza por vocal es el apostrofe recuerden una vocal automáticamente es el apostrofe alors Madagascar est-ce que c'est féminin ou est-ce que c'est masculin ? alors et quel est l'article de Madagascar ? un 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 Madagascar Madagascar je vois pas je vois pas je vois pas je vois pas des réponses vietnam c'est masculin c'est le vietnam no termine en e entonces es masculino Etats-Unis etats-unis pistes es es que sera esa ese ? que qu'era decir ? les j'ai eu une réponse les Etats-Unis c'est pluriel c'est pluriel et si c'est pluriel automatiquement c'est le aquí no hay que pensar si es masculino o femenino simplemente uno pone le pluriel attention le vietnam les Etats-Unis attention haïti 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 est-ce que haïti c'est comme Irak ? vous pensez quoi ? haïti finit en e haïti termine en e non 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 mais haïti c'est comme Madagascar c'est une île c'est comme Madagascar c'est une île c'est une île c'est une île c'est comme Madagascar c'est une île c'est une île c'est comme Madagascar c'est une île c'est une île c'est une île c'est une île australie féminin el apostrofe irak es masculino pero tiene el apostrofe australia es femenino pero tiene el apostrofe lo importante es que empiezan por vocal no si es masculino o femenino ok bon très bien on a revisé maintenant que qu'allons nous voir aujourd'hui que vamos a ver hoy rappelez on est le 6 juillet 2021 aujourd'hui on va faire une petite lecture on va faire tout ce qu'il faut pour la présentation pour se présente et on va faire des échanges des informations échanges des informations vamos a ver hoy recuerden hoy estamos a 6 de julio del 2021 miren bien cómo está escrito porque es el estándar francés bueno y si nos fue una mayúscula pero normalmente los meses no tienen necesariamente que seré mayúscula es el 6 de julio no hay nada de 2021 no hay nada en francés las fechas se dan así 6 juillet 2021 le 6 juillet 2021 no hay d en ningún lado ok vamos a hacer una lectura vamos a ver cómo nos podemos presentar y vamos a ver cómo intercambiar información personal ok vamos a empezar con una lectura que yo sé yo sé es la más cliché del mundo es el principito yo sé que es el libro más cliché del francés pero porque porque lo hago porque es un libro que todo el mundo conoce y que todo el mundo puede puede identificar porque si lo hago con otros libros de la literatura francesa va a ser más difícil ok donc le petit francesa va a conocer la dedica vamos a empezar con la dedicatoria vamos a leer en orden no vamos a leerlo todo porque es muy largo vamos a leerlo en pedacitos y voy a hacer dos tres líneas máximo cada clase ok entonces vamos a empezar con la dedicatoria y lo que quiero es mostrarles algo que se me olvidó quitarlo de la pantalla pero ya lo vieron es una cuestión de fonética ok entonces quiero que me escuchen escuchenme bien para que vean cómo es el ritmo y cómo la e funciona en francés ok entonces dedicación a Léon Vertes je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne j'ai une excuse sérieuse cette grande personne est la meilleure amie que j'ai une belle amie que j'ai un monde donc je répète ok dédicace à Léon Vertes je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne j'ai une excuse sérieuse Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde Ok Donc, première observation Primera observation, por ahí vi que alguien la puso Si la E tiene tilde, se pronuncia siempre como E Bueno, aquí hay otra historia Pero lo que es importante es que esta tiene una tilde y se pronuncia Dédier Dédier Sérieuse Ok Donc, si la E a un accent, on le prononce Si la E tiene una tilde, se pronuncia, así de sencillo Segunda observation Dédicaz Qu'est-ce qui se passe à la fin ? Qu'est-ce qui se passe à la fin ? Dédicaz Demande Livre Grande Personne Excuse Une Une Sérieuse Sette Grande Personne Monde Alors Alors Si le E final n'a pas un accent, il ne se prononce pas Ok Si la E final no tiene una tilde, no se pronuncia Ok Hay una región al sur de Francia donde agregan una E Que suena por allá al final Pero Eso es una producción regional No es el francés estándar Por ejemplo En Que se yo En Pau Pau es una ciudad al sur de Francia cerca de Lourdes Imagino que conocen Lourdes En el Pau Pueden decir Dédicaz Bueno, no digo que todo el mundo hable así Pero puede suceder Demande Livre Une Grande Personne Ok Ese es el acento Del sur de Francia Pero El francés estándar No pronuncia Es ahí Entonces es Dedicaz Demande Livre Grande Ok Traducción Veo que por ahí están pidiendo traducción Dedicatoria A Léon Huert Les pido Les pido perdón a los niños Por haber dedicado este libro A una persona adulta Tengo una excusa seria Esta persona adulta Es el mejor amigo que tengo en el mundo Es una dedicatoria muy bonita Es un poco triste Después lo veremos Pero es una dedicatoria muy bonita Ok Ok Atención E final E final No se pronuncia On ne pronuncia pas Le E final Sof Atención Excepción Le Le monosilabe Todas las palabras monosilabas Entonces la persona es Le Mejor ami Que Jéomonde Ok Entonces Recuerden Así me ven mejor Si tienen una palabra monosilaba Que termina en E Que aquí las listo todas La E se pronuncia Siempre Siempre Recuerden que esa E se hace Hagan la vocabela O O O O Pero digan E E E Así pueden hacer bien el sonido Ok Esto lo van a encontrar Recuerden en el blog Así que no me voy a detener más Si quieren pueden hacerme preguntas En la sección de preguntas y respuestas Y pasamos rápidamente Conétre es se hacer conétre Conétre es se hacer conétre Se presentar Ok Esto es una pequeña revisión Esto es un pequeño repas Esto es lo verán en la clase pasada Esto ya lo habíamos visto Esto ya tienen Je m'appelle Et je suis Ok Le verbe s'appeler Et le verbe être Donc D'autres personnes qui se présentent Bonjour Nous nous appelons Fabrice et Camille Nous sommes représentants De l'entreprise Apprentix Bonjour Bonjour Je m'appelle Victor Vous êtes le bienvenu Ok Aquí empezamos a ver otra Persona que no habíamos visto Es Nous Bonjour Nous nous appelons Fabrice et Camille Nous sommes représentants De l'entreprise Apprentix Ok Bonjour Bonjour Je m'appelle Victor Vous êtes le bienvenu Ok Le verbe Le verbe s'appeler On va voir Toute la conjugaison Du verbe s'appeler Vamos a ver Toda la conjugaison Del verbo s'appeler Que es Que es Que significa s'appeler Quien me dice Quien me dice Que significa s'appeler No veo pasar respuestas Llamarse Atención S'appeler Es llamarse Appeler Sin este Es apostrophe Es llamar Por ahí vi que alguien puso llamar Casi casi Llamarse Y llamar Si ustedes llaman por teléfono Es appeler Je t'appelle par teléfono Pero si van a decir llamarse Je m'appelle David Ok Donc Important Je m'appelle Je m'appelle Tu T'appelles Es Attention Es Es Il Elle S'appelle Eu Nous Nous Appelons Vous Vous Apelez Il Elle S'appelle Aie 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 Como dice Una prima mia Empieza Cristo Para decir Donc Important Important Qu'est-ce qui se prononce Et qu'est-ce qui ne se prononce pas Ok Qu'est-ce qui se prononce Je m'appelle Tu Tu Il ne se prononce pas. Ok? Il ne se prononce pas le E à la fin. Donc, on dit appel. Deuxième chose. Deuxième chose. Tu t'appelles ES. Ni le S ni le E se prononcent. Cuando en francés tengan una E y una S, ni la S se pronuncia, ni la S se pronuncia. Ok? Al final de la palabra, atención. Hablo del final de la palabra. Il, elle, c'est comme je, donc eux ne se prononcent pas. Ok? Bueno, ya vimos las personas del singular. Ahora vamos a ver las personas del plural. Nous nous appelons un exemple. Nous nous appelons Anne et Jean. Vous vous appelez Alma ou Alima? Vous vous appelez Alma ou Alima? Il, elle, s'appelle Claude et Dominique. Volvons. Nous. Nous nous appelons. Le S ne se prononce pas. Non prononcio la Z, mais je prononce le E. Mais je prononce la E. Pourquoi? La presencia de la Z me obliga a pronunciar la E, comme une E. Esa es una regla del francés. Cuando ustedes vean al final que hay una Z, bueno, sucede con los verbos y solo con los verbos que yo sepa. Están obligados a pronunciar la E como una E. Entonces, cuando vean E y Z juntos al final, piensen que pronuncian la E, pero no la Z. La Z funciona como una tilde, la Z les da la información, les dice esta E, me la van a pronunciar como una E, como si tuviera tilde. Ok? Todos los verbos en VU, todos, todos, salvo tres, solo hay tres verbos en francés que no terminan en E, Z, para VU. Ok? Son solo tres. Por ahora no los vamos a ver, no es lo importante. Si ustedes cometen el error, son solo tres verbos. Bueno, hoy vamos a ver uno, pero ese es uno de la lista. Ok? Ok? Y atención, ils s'appellent Claude et Dominique. Elles s'appellent Claude et Dominique. Recuerden que Claude et Dominique son nombres que pueden ser masculinos y femeninos como Camille. Entonces, en el pluriel, déjà le S final, je ne le prononce pas. La S final, la S final, otra regla, la S final no se pronuncia. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan que aquí no pronunciábamos ni E ni S? Pues aquí tampoco pronunciamos ni E ni S. Entonces, il, singulier et il, pluriel, se pronuncian exactamente igual. Ay, ay, ay. Este il y este il se pronuncian igual. Este el y este el se pronuncian igual. Profesor, pero ¿cómo sabemos si es singular o plural? Miren el contexto. Si después ven algo plural, están hablando de algo plural. Por ejemplo, Claude et Dominique. Ese e implica, ese es el i del español. Claudio o Claudia y Dominique. Domingo o Dominga. Esta e les dice, atención, hay dos cosas. Si hay dos, es plural. Entonces, ustedes saben que este verbo está en plural. Al principio no es fácil, yo lo sé. Pero luego se van a acostumbrar y lo van a ver lógico. Es una cuestión de costumbre. ¿Ok? Entonces, información importante. Por el verbo y únicamente por el verbo. Solamente para los verbos. Tercera persona del plural, es decir, ellos y ellas. El ente no se pronuncian. Esa e, esa n y esa t no se pronuncian. ¿Ok? Entonces, je m'appelle. Tu t'appelles. Il ou elle s'appelle. Il ou elle s'appelle. Apel, 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 apel. C'est la même prononciation. Es exactement la même prononciation. Et c'est pour ça que en français, le pronombre personnel est, je, tu, il, elle, siempre, siempre, accompagne al verbo. Bueno, salvo cuando dicen, por ejemplo, Camille s'appelle Camille Durand. Por ejemplo, es decir, Camilla se llama Camilla Duran. Por decir algo. Cuando hay, cuando, recuerden que eso es un pronombre, significa que está en el lugar en el que normalmente se encuentra el sustantivo. Nombre en latín es sustantivo. Entonces, si yo digo Camilla, ya no necesito decir il, el. ¿Ok? En español, nosotros no necesitamos eso porque en español el verbo nos da toda la información de quién estamos hablando. Pero en francés, eso solo sucede escrito, no oral. Entonces, hay que obligatoriamente utilizar el pronombre. ¿Ok? Ok. Maintenant, observación. Oh, atención. Este es un verbo del primer grupo. Premier grupo. Es decir, todos los verbos que terminan en er, en er, todos, exactamente, todos, siguen el mismo esquema. Je, e, tu, e, es, il, el, e, nous, o, en, es, vous, e, z, il, el, e, en, t. Todos los verbos del primer grupo siguen ese esquema. Bueno, hay pequeños cambios al interior de la raíz. Por ejemplo, sapele tiene un pequeño cambio, pero ya van a ver por qué. Generalmente, esos cambios son fonéticos. Pero, el espíritu es, todos los verbos del primer grupo siguen exactamente esa lógica. Buena noticia. 80% de los verbos son del primer grupo. Menos buena noticia. Los verbos irregulares son los más utilizados. Por eso son irregulares. Porque son los más utilizados. Pero, bueno, eso no es una materia de preocupación en este momento. Ok? Donc, vous allez observer, vous allez observer quelle est la particularité, pourquoi il y a le changement orthographique. Van a observar y van a decir que hace que haya ese cambio orthográfico. Ok? Me van a decir ¿Por qué hay ese cambio orthográfico? No veo respuestas en el chat. A ver, lancen mi hipótesis. Je veux deshipothèse. Quiero hipótesis. No veo movimiento, no veo movimiento. Si tienen problemas de conectividad, recuerden que estas clases quedan grabadas. ¿Por qué en nu y vu no se escribe el verbo con doble L? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Atención, este no es un pronombre posesivo. Este es el me, yo me llamo, tú te llamas, ella se llama, nosotros nos llamamos, ustedes se llaman y ellos se llaman o ellas se llaman. Eso sí, eso es un pronominal. Eso no es un posesivo. Atención. ¡Ah, Silvia! Ya veo que Silvia tiene la respuesta. ¿Por qué se dobla aquí y por qué no aquí? Silvia dio la respuesta. Porque al final, lo que está al final, sí se pronuncia. Y como lo que está al final, sí se pronuncia, entonces yo no necesito doblar la L. ¿Por qué? ¿Por qué la E? Atención, esto solo pasa con la E. Porque la E, si yo no le pongo tilde, suena E. Nous nous appelons. Y en cambio escuchen Je m'appelle. No es la misma E. Y eso, los franceses lo ponen con la doble L. Entonces, fonetique et orthographe. A-P-E-L-A-P-E-L-O-M-H-A-P-E-L-E. Esa es la división en sílabas. A-P-E-L-A-P-E-L-O-M-H-A-P-E-L-E. ¿Ok? Entonces, significa como lo que está al final no se pronuncia por cuestiones de lo que yo veo versus lo que yo pronuncio en francés hay dos opciones sea le pongo una tilde acá y hago la división en la que yo mando para el final la L como una cosa independiente sea yo doblo la L y tiene el mismo efecto que una tilde entonces vean que la Z aquí o la doble L aquí afecta la E la E es la letra más importante del francés porque es la que sufre más cambios con respecto a lo que hay alrededor fíjense siempre que haya una E ¿tiene tilde o no tiene tilde? ¿hay algo al lado? ¿o no hay nada? y eso les da información de cómo pronunciarla eso es muy muy importante entonces ¿no suena la E final? doblo la L para que yo sepa que tengo que pronunciar APEEL aquí hay una Z yo sé que la Z no la pronuncio pero su función es decirme atención la E se pronuncia como una E no como una E A P L en lugar de APELE ¿oye? ok mucha información para estos 39 minutos entonces vamos a ver ahora vamos a ver el verbo ETER este es el verbo mamón que llamábamos en inglés el verbo TO BE en francés tiene su verbo TO BE es el verbo ETER el verbo ETER particularidad el verbo ETER tiene como un sombrerito esto les puede servir para cuando no tengan diccionario cuando hay un sombrerito en francés significa que la palabra original de donde viene del latín había normalmente sea una S sea otra sílaba metida en este caso es como el verbo ESTAR en latín que dio el verbo ESTAR en español entonces este es el verbo SER y ESTAR ok donc je suis professeur en español yo soy pero la idea soy y la O que se convierte en una O je suis professeur tu es ingénieur il ou il est tunisien ou elle est tunisienne ok nous sommes colombiens no se les parece mucho al español nosotros somos colombianos vous êtes étudiant vous êtes étudiant ET es como ESTAS pero es simplemente algo mnemotécnico ils sont sympatiques elles sont sympatiques y suena como en español son no me digan que es difícil este verbo este verbo es muy fácil porque justamente se parece más a lo que tenemos en español je suis tu es il es elle es nous sommes vous êtes ils sont qu'est-ce que je ne prononce pas le es de suis le es de es le es et le t de il est on ne prononce ni le es ni le t nous sommes recuerden que habíamos dicho justo antes que s e quand ils sont à la fin on ne le prononce pas ni la e ni la s se pronuncian quand ils están en el final est válido pour nous est válido pour vous est est es este es uno de los verbos que yo les dije excepción solo hay tres verbos que no tienen es en vous el verbo être es el primero que van a aprender vous êtes et ils elles sont le t final je ne le prononce pas ok donc verbo irrégulier le verbo être est un verbo irrégulier c'est un verbo irregular que significa un verbo irregular un verbo irregular est aquel que nous sigue une structure parecida para todos este verbo es totalmente arbitrario no cada persona tiene una forma única hay otros verbos irregulares que son bastante si ustedes ven hay un patrón el problema es que la raíz va a cambiar de forma un poco arbitraria se acuerdan cuando vimos este verbo yo les dije esta doble l es un cambio interno pero tiene una razón fonética y no es muy diferente y es fácil adivinar cómo va funcionar cuando un verbo es irregular hay que aprendérselo de memoria nada que hacer ok bon alors on va essayer de hacer un bit pratiquons on va se presenter ok vamos a practicar un poquito vamos a presentarnos une étudiante étrangère se présente bonjour je s'appelle je t'appelle ou je m'appelle Aziza c'est laquelle un deux ou trois un deux ou trois no respuestas ah je m'appelle la réponse c'est trois c'est je m'appelle trois deuxième partie je et je suis ou je et je algérienne algérienne ou algéroise a un a deux ou a trois b un b deux ou b trois alors b o dos y uno dos dos y uno dos 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 donc attention bonjour je m'appelle Aziza je suis algérienne attention je suis algérienne encore une fois volvamos a nuestra historia de la e esta e nos suena pero atención si ustedes se acuerdan las nacionalidades para algérienne el masculino es algérien algérien es una a pero con la nariz algérien esta e existe para decirnos no usemos la nariz para decir esta palabra no se dice algérien se dice algérienne donc le n se prononce vamos a pronunciar la n y no vamos a usar la nariz porque la e nos dice que esta n tiene que ser pronunciada por eso acuérdense que yo les decía la e es la letra más importante del francés incluso hay una novela que se llama la disparición la desaparición que en toda la novela solo hay cinco veces la letra e solo cinco el resto de la novela es toda hecha con palabras que no tienen la e y esas cinco veces la letra e aparece cuando son pistas para encontrar la la desaparición la cosa que está desaparecida ok barita o sea que si dobla la última consonante indica que no se pronuncia la e no todo lo contrario si la e no se pronuncia a veces a veces se dobla la consonante ok ok bon on va maintenant passer au formulaire on va remplir un formulaire on va remplir le formulaire de le forum international de langue vous voulez participer a notre forum international de langue remplissez notre formulaire on va remplir le formulaire bueno remplir que será remplir remplir respuestas no veo respuestas remplir no veo respuestas prénom nom nationalité ah oui genero formulario muy bien nationalité ville de résidence langue préférée et loisir donc prénom je m'appelle David nom mon nom de famille est Montes nationalité je suis colombien ville de résidence j'habite à Paris langue préférée je préfère parler l'espagnol et le français et mes loisirs je pratique un sport ou je je lis par exemple la lecture la lecture c'est un loisir ou le football c'est un loisir ou le kayak si il y a un kayak ok il y a une équipe de kayak ok donc vous avez des verbes qui vous permettent de remplir les formulaires attention habiter à plus nom de la ville cuando ustedes usan el verbo habiter no no digan un en digan a j'habite a Paris j'habite a Bogotá j'habite a Medellín ok habiter a habiter préférer et pratiquer todas terminan en er y que les dije que pasaba con los verbos que terminan en er todos los verbos que terminan en er se conjugan como s'appeler salvo salvo sin el s' pero toda la parte de apeler todo se conjuga igual entonces je se dice j'habite je préfère je pratique ok préférer tiene un pequeño cambio pero si no nos vamos a detener hoy todos los verbos que terminan en er se conjugan como habíamos visto con s'appeler je final e tu final es il el final e etc 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 ok bon on va remplir le formulaire por Aziza vamos a llenar el formulario por Aziza porque Aziza no puede llenarlo ya está tiene un problema de internet pero nos llama por teléfono y nos dice inscríbame por favor inscríbame bueno que las informaciones nos conocemos de Aziza que informaciones conocemos prenons Aziza ¿cuál es el nombre de la familia de Aziza? no sé la nationalidad es algérienne eso ya lo sabíamos pero ¿cuál es la ciudad de residencia? ¿cuál es la língua preferida? ¿cuál es la loisir? no sabemos no ¿cómo vamos a obtener las informaciones mancantes? ¿cómo vamos a obtener las informaciones que nos faltan? ay 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 bueno vamos a poser de question vamos a preguntarle cosas a Aziza ok información sobre la question vamos a dar algunas informaciones sobre las preguntas il y ya un seul point d'interrogación en francés como en anglais il existe seulement un point d'interrogación en espagnol nous avons un point là et un point là en francés no en espagnol tenemos un signo de interrogación aquí y otro aquí en francés solo hay uno ok un espace avant le point d'interrogación pardon espace d'interrogación en francés es ortografía vean que yo siempre dejo un espacio entre la última palabra y el símbolo de interrogación porque en francés antes del símbolo de interrogación siempre 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 hay un espacio y eso es ortografía y cuando uno escribe un word lo corrige automáticamente y pone el espacio pero eso es ortografía del francés ok y le ton acompaña la question sauf si celle-ci comence par un marqueur de question normalmente en francés como en espagnol el tono de pregunta acompaña la pregunta entonces nom de famille ok salvo si la pregunta tiene una palabra que les indica que es una pregunta por ejemplo como como ese es el como de pregunta no el como de respuesta es el como de pregunta porque en francés el como de pregunta y el como de respuesta son diferentes si ustedes tienen este tipo de palabras automáticamente ustedes saben que es una pregunta entonces pueden hacer como si fuera una afirmación como obtener esa información man count ahí hice un tono de afirmación como obtener esa información man count si ustedes escuchan bien yo hago un tono super plano hasta el final el francés es una lengua super plana no es como el español donde subimos y bajamos en todas las palabras subimos y bajamos mucho en francés es una cosa super plana super super plana justamente porque el acento tónico del francés siempre está al final al final de lo que se pronuncia por ejemplo man count yo no pronuncio ni la n ni la s pero la última sílaba es count count yo no digo man count yo digo man count man count man count ok al final y siempre al final de lo que se pronuncia ok comment compléter des informations posez des questions à Aziza van a preguntarle van a hacerle preguntas à Aziza comment vous allez lui poser des questions sur le nom de famille la ville de résidence les langues préférées attention les langues préférées pluriel de une langue le loisir un loisir vean que es masculino femenino femenino masculino pero eso solo lo sabemos con el artículo indefinido después lo veremos ok donc question pour le nom de famille quel est ton nom de famille pour la ville de résidence quel est la ville de résidence pour les langues préférées quels sont tes langues préférées pour le loisir quels sont tes loisirs estas son las preguntas que le vamos a hacer a Aziza para completar su formulario ok por qué porque resulta que nos faltan cosas mancan significa que nos faltan faltantes manquer es faltar cuando les falta alguien ustedes dicen tu me manques es un verbo del primer grupo tu me manques me haces falta ok observation je veux que vous observiez les questions observem las preguntas me van a decir cuál es la particularidad de la palabra que yo utilizo para preguntar me van a decir cuál es la particularidad de esa palabra que yo utilizo para preguntar cuál es tu nombre de familia qué es tu nombre de la ciudad de la ciudad que son tes langues préférées que son tes loisirs qué es la particularidad un deux trois quel 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 y aquí es algo muy importante que les dije miren masculino femenino pourquoi ce sont des adjectifs interrogatifs todo lo que se llama adjetivos es porque está al lado del sustantivo ok bueno aquí no está literalmente al lado pero por el verbo ser el verbo funciona como si estuviera al lado quel quel et cantilien es donc quand j'utilise quel q u e elle quand j'utilise q u e elle cuando utilizo quel ou ou et elle cuando masculino singulier quel quel est ton nom de famille parce que c'est le nom de famille quel q u e l e l q u e l l e c'est un féminin singulier la ville quelle est ta ville de résidence et quand j'ajoute un s quand j'agrégo un s quand j'ajoute ajouter agrégar ajouter quand j'ajoute un s c'est parce que ce sont les pluriels donc si les masculins je l'écris q u e l le masculin pluriel c'est plus s si le féminin c'est q u e l l e le pluriel féminin c'est q u e l l e s particularité phonétique ça se prononce pareil se prononce en igual ainsi s'escrivent en diferente este es el francés que les puedo decir quel 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 se prononce exactamente igual quel est une famille quel est la ville de la résidence quel sont tes l'ang préférés quel sont tes loisirs ok bon on va voir les réponses d'Aziza y Aziza nous va responder oh merci les gars de remplir le formulario à ma place voilà les informations traducción gracias muchachos por llenar el formulario en mi lugar aquí está la información que necesitan me preguntan cómo sabe uno si es masculino o femenino escuchen la palabra que está después y ahí sabrán si es masculino o femenino no les puedo no les puedo decir nada más por qué porque es una cuestión de costumbre es un automatismo ustedes saben que si hay un femenino automáticamente le agregan cosas al femenino ustedes saben que si es un plural le agregan cosas al plural ya para empezar para saber si es singular o plural fíjense en el verbo que el son son es plural y singular ok ya de ahí saben si es singular o plural si es masculino o femenino escuchen que el son de habitudes son las habitudes es un femenino en francés como en español las costumbres entonces saben que quel además de que son es plural tiene una le porque es habitude es femenino entonces fíjense bien si es masculino o femenino ok entonces Aziza nos responde ya tenemos todas las informaciones para Aziza, son prénom es Aziza, son nombre de famille es Osmani, sa nationalité est algérienne, sa ville de résidence est Constantine, ses langues préférées sont l'arabe et le français et ses loisirs sont la lecture et la musique. Et voilà messieurs dames, on finit aujourd'hui la partie court, court théorique et on va changer de sección, hasta aquí llega la parte teórica del curso, hasta aquí nos llega la parte teórica del curso y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, vamos a comenzar primero con las preguntas y respuestas con respecto a la teoría que vimos hoy, así que les voy a responder a todas las preguntas que tengan unos 5 o 10 minutos máximo, porque hoy tenemos un vídeo sobre las presentaciones, vamos a ver un vídeo, ok? Donc, question, bueno tienen preguntas acerca de la teoría que vimos hoy? preguntas, preguntas acerca de la teoría, preguntas acerca de la teoría ¿Qué significan le E, ENES, ONS antes de los nombres? Significa que son las terminaciones, por ejemplo en español el verbo llamarse es yo me llamo y esa O les dice que es yo, entonces si ustedes dicen llamo mañana ¿quién llama? la O les dice eso significa yo, es decir yo llamo mañana y si dicen llamas mañana ustedes saben que no soy yo, que eres tú el que llama mañana, son las terminaciones o lo que en español se llama desinencias que les indica de qué persona están hablando, en qué persona están conjugando el verbo y esas terminaciones les indica si tienen una E al final, fíjense si están hablando de ustedes mismos significa yo, si tienen ese je es je parle, yo hablo, el verbo parler, eso significa yo, pero si dicen por ejemplo, si escuchan parlón, parlón, ¿eh? o n-s significa nosotros, nosotros hablamos, en español es ese amos es nosotros, pero si ustedes se fijan hablares, hablo, hablas, habla, hablamos, hablas, hablas, hablan y hablan, bueno, habláis, el verbo hablar, si ustedes se fijan, H, A, B, L, se conserva para todo el mundo, y lo que cambia son las terminaciones, igual en francés, ese appel, A, P, P, E, L, es lo que se conserva con la pequeña variación ortográfica que les mostré, y los restos, lo que cambia según las personas, ¿ok? Yo miro las preguntas, las ciudades no llevan artículo, hay ciudades que llevan artículo, por ejemplo, La Rochelle, La Rochelle es una ciudad de Francia, lleva artículo, pero París no lleva artículo, es París, o Le Mans, si se acuerdan las 24 horas de Le Mans, esa ciudad en francés tiene artículo, pero porque el nombre de la ciudad lo tiene, no porque las ciudades tengan artículo, ¿ok? No expliqué los pronombres posesivos porque no alcancé, pero es, si se fijan bien, puse un rojo, en la última pantalla puse un rojo para eso, pero no alcanzó el tiempo, ¿ok? La pronunciación es complicada, sí, es un trabajo muy importante, y hay que trabajar mucho. Y la pronunciación me cansa un poco. ¿Quel, quel se traduce en cual? Sí. ¿Quel, quel se traduce cual? ¿Cuáles en plural? ¿Cómo saber si algo es femenino o masculino? Eso, primero es memoria, y luego vamos a ver que hay reglas. Por ejemplo, la E es la letra femenina en francés. Entonces, cuando una palabra termina en E, es altamente probable, pero no 100%, es altamente probable que sea femenina. Las ciudades masculinas y femeninas, es como en español, uno dice el Medellín de los años 80, pero uno dice normalmente Medellín, es como París, uno dice París, es París. Pero si uno quiere decir el París de los años 20, entonces uno dice le Paris de Zanerra, entonces ahí uno le pone el... Pero es porque es un París específico, no es París como tal, es una época de París. Entonces, por eso las ciudades no tienen artículo. ¿Por qué cuando es femenino se le agrega letras a la palabra y cuando es masculino se le quita? Porque en francés, normalmente el masculino es la base de las palabras, y el femenino es una variación del masculino. Por eso, si ven, eso sucede mucho. Por ejemplo, los demostrativos este, esta, en francés, van a ver que el femenino tiene letras de más, porque la base es un masculino. Diferencias de tilde, por ahora no vamos a ver. Por ahora, sepan que si una E tiene tilde, se pronuncia como una E. Después veremos las variaciones, porque hay una regla sobre las variaciones, cuándo es así, cuándo es así, pero eso lo veremos después. Por ahora no es lo más importante, lo más importante es que aprendamos a leer y luego miremos con los verbos más usados. Être, avoir, el verbo tener, el verbo ser. Y después, si se aprenden un verbo al primer grupo, como s'appelé, los otros van a ser más fáciles. Norma Lucía González Arenas, no se escucha. Tienes que ver, tienes un problema de conexión quizás, porque los otros si escuchan. Mira la repetición, mira en repetición el video. ¿Cambia la estructura cuando nos refiere a un femenino masculino? La estructura no cambia en sí. Lo que cambia es todo lo que viene, por ejemplo, los adjetivos se tienen que acordar según si es, se tienen que concordar en género. Es como la casa grande, bueno, en español no funciona, pero en francés sí. La casa amarilla y el portón amarillo. En francés es igual, los adjetivos y las cosas que van acompañando cambian, pero la palabra en sí no cambia. La pronunciación tengo que hacer unos videos, pero eso tengo que hacerlos después. Para mostrarles cómo pronunciar las cosas. El cómo para responder es com. ¿Vieron el com que tiene ent al final? Quítenle la n y la t y ya tienen el cómo para responder. Y se pronuncia com. ¿Por qué Javit va con A y no en A? Ah, porque Javit no es Javit, porque Javit empieza con H. Y van a ver, vamos a ver después que cuando un verbo empieza con una vocal, el J se convierte en una J apostrofe, como en le, el apostrofe, je, J apostrofe. Con le, el masculino, cuando tienen una palabra que empieza con vocal, ven que se quita la E o la A y se pone una apóstrofe. Je, el pronombre personal, si el verbo empieza con una vocal, igual, pierden la E y empieza con una apóstrofe. Ok. Existe en la lista de verbos irregulares, vas a encontrar mil verbos y buscas verbos irregulares. Yo puedo hacer, buscarles una lista, puedo buscarles una lista de verbos, de verbos irregulares usuales, porque si no, voy a hacerles una lista de verbos irregulares usuales y las dejo en el blog. Ok. Ok. Ahora, les voy a presentar en los 15 minutos que nos quedan, vamos a ver un video. Vamos a ver un video. Ok. ¿Dónde hay gente que se presenta? Ok. Entonces, por favor, vamos a escuchar estas personas que se presentan, vamos a ver la situación. Ok. Entonces, voy a compartirles este. Voy a compartirles. si nos funciona la conexión. Carolina. Ah, no sé por qué no quiere funcionar. Normalmente deberían tener... Ya resuelvo el problema. Entonces, vamos a ver un video donde hay gente que se presenta. Ok, on y va. Bonsoir, monsieur. Oui. Monsieur le Dalek ? Et les pizzas ? J'ai faim. Je ne suis pas Simon le Dalek. C'est moi. Pardon. Je suis Simon le Dalek. Je suis votre nouveau voisin. Moi, je m'appelle Laurent Bonomi. Enchantée. Mes enfants. Lui, c'est Hugo. Et elle, c'est Louise. Coucou. Nathalie. Juliette. Mon fils. Il a 20 ans. Bonjour. Je m'appelle Françoise. Je suis mariée avec Simon. Salut. Moi, c'est Louise Le Telec. Tu es à la fac ? Je suis étudiant en sciences. Et toi ? Et je suis ingénieur à la SNCF. Je suis architecte. Moi, je suis... Bon appétit. Merci. À bientôt, oui. Bon appétit. Merci. Merci monsieur. OK. Bueno. Imagino que pudieron escuchar a las personas que hablaban en el video. Después les comparto, les vuelvo a compartir la dirección del blog y la dirección para que vayan a ver el video. Por ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio de comprensión. A ver. ¿Cuántas personas tenían en el video? ¿Cuántas personas había en el video? A ver si prestaron atención. Nueve. Seis. Siete. OK. Ocho. Dieciocho. No. OK. Combien de personas? Vamos a volver a ver el video. Van a prestar atención y van a decirme si pueden ver cómo se llaman las personas. Si no, no es importante. Por ahora, quiero que me digan cuáles son los apellidos de las dos familias. Quels sont les noms de famille de deux familles. OK. On y va. À nouveau. Música ¿Puedo ir a la casa? Simon Letalec. C'est moi. Pardon. Je suis Simon Letalec. Je suis votre nouveau voisin. Moi, je m'appelle Laurent Bonomi. Encien. Mes enfants. Lui, c'est Hugo. Et elle, c'est Louise. Coucou. Nathalie. Juliette. Mon fils. Il a 20 ans. Bonjour. Je m'appelle Françoise. Je suis mariée avec Simon. Salut, moi, c'est Louise Letalec. Tu es à la fac ? Je suis étudiant en socios. Et toi ? Ça se passe. Et je suis ingénieur à la SNCF. Je suis architecte. Moi, je suis... Bon, et bien, bon appétit. Merci. À bientôt, oui. Bonne soirée. Merci, monsieur. Ok, veo que si están escuchando. Donc, il y a un monsieur, deux messieurs, il y a deux femmes qui sont les femmes, les épouses de messieurs et il y a trois enfants. Donc, il y a deux femmes qui sont les 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 femmes. Et il y a trois enfants. Ok ? Il y a trois enfants en total. Entonces son un, monsieur, deux, monsieur, trois, une épouse, quatre, une deuxième épouse, cinq, un fils, six, une fille, et sept, une autre fille. Bien, entonces hay uno, un esposo, dos, otro esposo, tres, una esposa, cuatro, otra esposa, cinco, un hijo, seis y siete, dos hijas. Donc, ça fait sept, plus, plus le repartiteur, le livreur, además del repartidor, le livreur, son huit personnes au total. Oui, le livreur, le livreur, le voy a dejar ese vocabulario en el blog. Ok, donc, non, que apellidos pudieron coger, que apellidos pudieron coger. Por ahí vi que había uno que casi, casi, casi estaba perfecto. Le, talek. Madame et monsieur, le, talek. Le, talek. Si bien, cari, cari, ah, oh, ah, ah. Cacrina era so, sin la H, con un espacio entre le et talek. Y los otros, ¿cómo se llamaban? Le, talek. Le, talek. Et, bonomi. Bonomi. Bueno, la, l'orthographie, como les dije, en francés es un problema porque uno nunca sabe. Bonomi, c'est B-O-N-O-N-I. Ok, le, talek et bonomi. Ok, très bien. ¿Tienen preguntas con respecto al video? Uh, la la. Bueno, primero el apellido es, es porque se quieren introducir primero el apellido, pero no es necesario. No puede decir, je m'appelle David Montes. No es, ah, Montes, David Montes, no, es más cuando no quiere darle énfasis al apellido, como en el video, pero no es necesario. Vale, les voy a dar el vínculo donde pueden ver toda la ficha, donde están todos los nombres. Ok. Y el repartidor no se pudo presentar. Es que alguien pudo coger cuáles eran las profesiones de los maridos. Les voy a dejar todo en el blog del curso y antes del final les voy a mostrar la dirección. Pero pudieron ver, pudieron ver el nombre de, perdón, pudieron entender cuál era la profesión de los maridos. Había un arquitecto, M. Letalek, y arquitecto, y Bonomi, M. Bonomi, y ingeniero, y ingeniero a la SNCF. Punto cultural. En Francia los trenes que circulan son de la Sociedad Nacional de Caminos de Hierro, es decir, de ferrocarriles, Sociedad Nacional de Chemin de Fer, y es la compañía de trenes. En Francia la gente viaja mucho en tren porque más es rápido. Por ejemplo, 400 kilómetros se pueden hacer en dos horas, que es lo que hay entre, más o menos, entre Medellín y Bogotá en carro, en la ruta, se hace en dos horas, en tren. Ok, bon, es que vos habéis dos cuestiones, es que vos habéis dos cuestiones, ¿tienen más preguntas? No, ¿no tiene más preguntas? Bueno, les voy a mostrar, les voy a volver a mostrar la dirección del blog para que puedan, para que puedan acceder y puedan ver todos los materiales que les vamos a ir poniendo, mi lista, por ejemplo, la lista de expresiones. Les voy a crear una entrada de expresiones, para que ustedes sepan, cuando yo hablo a veces yo uso muchas expresiones. Y vamos a hacer una lista de expresiones. La dirección del blog es curso de francés, todo pegado. Curso de francés, la rayita, CNU por Colombia nos une. Curso de francés, rayita, CNU.blogspot.com Curso de francés, rayita, CNU.blogspot.com En esa dirección pueden encontrar las presentaciones, las listas, mi lista de expresiones, la lista de películas y series, y pueden encontrar algunos ejercicios que vamos a ir dejando todos los días para, bueno, los días que tenemos curso, para que vayan practicando. Otro consejo, les doy un consejo, les voy a poner en el blog. Hay una página que se llama Le Point du Fleur, se las voy a escribir aquí, pero se las voy a poner en el blog. Le Point du Fleur, en esa página pueden encontrar millones y millones y millones de ejercicios de todos los temas que quieran. Es una página muy, muy, muy utilizada por todos los profesores de francés, y ustedes como estudiantes la pueden utilizar. Ahora, está en francés, así que tienen que navegar más o menos con el francés. Van a ver que es muy simple, pueden buscar por temas, es decir, pueden buscar los números, pueden buscar, por ejemplo, las presentaciones, y van a encontrar ejercicios. Algunos son muy buenos, otros no tanto, por eso nosotros tratamos de hacerles dos o tres ejercicios, pero no les ponemos una lista infinita porque algunos no son muy buenos. Y ustedes ahí pueden practicar. Esa página es el paraíso de los ejercicios de francés, así que utilícenla para practicar todo lo que quieran. Voy a ver... Ah, y otra lista que les tengo que hacer, lista de verbos... de verbos irregulares más utilizados. Ok, messieurs, mesdames, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Y nous, on se voit la semaine prochaine, y avec Alejandra, vous avez rendez-vous jeudi. Muchas gracias por todo, nos vemos nosotros la próxima semana, y ustedes se ven con Alejandra el próximo jueves. Muchas gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.